Tal como lo manifestó el Secretario de Comercio, podemos armar una comida, una cena navideña con 100 pesos y con un poco menos también. Tenemos la canasta navideña de 11 pesos, donde realmente estamos trabajando con la Secretaría de Comercio que está haciendo mucho esfuerzo para estas navidades de tener realmente los precios acomodados para que una persona o su familia pueda venir a comer tranquilamente, a comprar acá para comer. Tenemos los mejores precios y la realidad es que el mercado cambió y va a seguir cambiando para convertirse en un lugar realmente donde la gente venga a hacer que compre bueno, barato. 4 kilos de carne, depende de la especie y demás, ocuparía, no llegaría al 50% de esos 100 pesos. Y el resto, imaginate, acá tenemos fruta proveída directamente de las naves frutuartícolas mayoristas, o sea que tenemos unos precios excepcionales, más todo lo que conforma la comida de Navidad. Nosotros creo que, como dijo el Presidente, no llegamos casi a 100 pesos. El kilo de manzana que en un supermercado puede estar, no sé, 3.40, 2.99 la comercial, pero la premium puede estar por arriba en 3, 4 pesos, acá en Contras Premium una 2.99. Yo fui y compré el asado allá en Alonja, que está bien el precio, y ahora vine por la cajita acá de Navidad, que viene por 11 pesos, tiene todos los productos más o menos accesibles. 2 kilos de asado a 11.50 el kilo estamos en 23 pesos. Podemos llevar 2 kilos vacíos a 13.85, no pasamos los 50 pesos y se están llevando 4 kilos de carne. Si ya compraste con 60 pesos el resto, la carne y el resto con 40 pesos te sobra todavía. Para hacerte una buena ensalada de fruta y una ensalada rusa también te tiene que sobrar. Vamos a comprar fruta, lo principal, y verduras para ensalada de fruta, sidra, que es tan re barato, y bueno, un poco de carne para el asado también. Pan dulce, sidra, garra piñada, todo. ¿Cuánto vas a gastar para todo esto que vas a llevar? 100 pesos, sí. ¿Cuánto vas a gastar para todo esto que vas a llevar? No, no, no. Y bueno, un poco de carne para el asado también. Rústos, sí. Gracias.